Vamos empezando este 2023 y queremos que nos vaya muy bien, queremos averiguar, ¿verdad? Para eso nos acompaña la psíquica y numeróloga Yael de las Estrellas. ¿Cómo estás? ¿Feliz año? Muy bien, feliz año, Elba. Pues aquí festejando todavía. Sí, sí, sí. Oye, vamos a hablar de los números que, me decías, los números realmente nos rigen. Sí, nos rigen porque todo el universo está hecho de números. Entonces, vemos que el 2023, 3 y 2, 5 y 2, porque es la suma de todos los números del año, bueno, pues ahí va a dar un 7. Entonces, siempre en la numerología todos los números van a tener una parte positiva, una parte negativa y una parte central. Y es, lógicamente, bueno, pues irnos hacia lo positivo, porque siempre va a sumar. Hacia lo negativo, pues simplemente tomarlo como una prevención y estar siempre tratando, procurando de estar en nuestro centro. Entonces, lo positivo del 7 es la creatividad, la sensibilidad. Es un número de creación. En la parte negativa son muchos pleitos, muchos enojos, la gente muy irritable, sobre todo los hombres. Y en la parte central, quiere decir poder de creación y manifestación. Y la manifestación va a ser el aterrizar las cosas que nos merecemos. Entonces, bueno, pues eso es algo, pues ya ahí ya tenemos una base, un fundamento de lo que va a ser el año. Ahora, en el primer semestre se ven números que dan características e irradiaciones numerológicas. Entonces, decimos, lo que se antepone a un 7 es un 6, y el 6 siempre va a ser unión familiar. Luego, 7 y 6 da a 13 y esto da un 4. ¿Qué quiere decir? Que los hombres grandes van a estar demasiado tercos, pueden ofender en cuestiones de a los hijos jóvenes de la familia y que los hijos jóvenes pueden estar peleando. También se ve entre el mes 4 y el mes 7, y que se desemboca en el mes 11, ya puede ser o algún conflicto o alguna situación con países que no van a estar muy bien aspectados y que tienen que tener mucha mesura. En este año es muy importante que todos practiquemos la bondad de un buen carácter, que es la paciencia. ¡Ay, Dios mío! La prudencia. O sea, si no tenemos que decir cosas positivas, mejor nos callamos y escuchamos más y observamos más y hablamos menos para no regarla. Y luego después, en el segundo semestre, las mujeres grandes de más de 40 años van a estar muy bien aspectadas en cuanto a lo económico se refiere. Viene una cuestión en donde las mujeres grandes van a inclusive ser soporte económico de la familia, y eso es algo muy bueno. Entonces, pues hay que estar bien, hay que estar bien con las mamás y tal. Y luego las mujeres jóvenes van a estar también teniendo el hecho de que es importante que se sientan parte de, para que las relaciones personales perduren, porque sí pueden estar tanto los hijos jóvenes como las mujeres jóvenes sí teniendo esa sensación de no sentirse parte de y de que haya desunión familiar. Entonces, hay que unirnos como familias porque la familia es un fundamento. Eso me encanta, es un excelente consejo. Se nos termina el tiempo y a él de las estrellas, siempre un placer tenerte con nosotros, pero regresa pronto. Sí, por favor, por favor.